Colombia. Bueno, Paola, adentrémonos en la situación del Cauca. Tensión, indígenas, gobierno. ¿Hasta dónde va? ¿Qué tanto nos debe preocupar? Y sobre todo, ¿qué tanto puede llegar a afectar el proceso de poner a andar una vía que le sirva a transportadores y vehículos particulares, a transporte público y transporte privado para conectar el norte del Cauca con el sur del país? Sí, señor Juan Pablo, mire, lo mencionábamos hace unos minutos aquí en Sigue la W y es una advertencia que se ha hecho por parte del ministro de transporte Guillermo Reyes porque resulta que llegaron a continuar con el levantamiento de este derrumbe que se presentó hace unos días allí en el punto de Rosas, en la vía que comunica Popayán con pasto y resulta que se encontraron con unas comunidades indígenas que no permiten por un lado ingresar la maquinaria y por el otro pues seguir con la ejecución de estas obras para poder otra vez abrir la vía porque es que aquí ya estamos hablando de un problema social porque el departamento de Nariño se está quedando sin combustibles, sin alimentos, sin insumos y pues esto además puede hacer que se disparen más los precios, todo es un círculo que puede llegar a afectar mucho más a la población en esa zona del país. Entonces se encuentran con estos indígenas y empiezan un conflicto, un lío y una tensión como lo hemos denominado aquí en Sigue la W porque estas personas alegan que se estarían ocupando unos predios que son de ellos, que son particulares y que por ende no pueden hacer obras ahí. El gobierno dijo que ya mandó una comisión del Ministerio del Interior para que dialoguen con los indígenas y entonces se pueda seguir con el levantamiento de los escombros y arreglar este problemita de una vez por todas. Ya vendrá el otro problema pues que tiene que ver con la construcción de esa gran vía que anunció el presidente Gustavo Petro que seguramente también afectará muchos territorios indígenas pero por ahora lo más urgente es solucionar lo que está pasando en el punto de cosas porque hay un derrumbe muy que pues sigue causando bastantes problemas. Vamos a recordar qué fue lo que dijo el ministro de transporte sobre esta situación, qué fue lo que a él le dijeron y ya vamos a conectarnos con el gobernador de Nariño para que nos aclare qué está pasando. Hay situaciones caóticas incluyendo la del Cauca que quiero hoy decirle a los colombianos que con una gran preocupación cuando íbamos a empezar los contratistas a hacer las obras con maquinaria en la zona de Rosas en un territorio que es de la agencia de tierras pero que tienen o tenían en su poder unos indígenas que hasta hoy aparecieron bloquearon cualquier entrada que les compense con plata. Me parece que es un tema gravísimo. El ministro del interior ha dado la orden de que un funcionario de alto nivel del ministerio, mi viceministro de transporte que hoy está en Ecuador dejando resuelto el tema que permita más caravanas de transportadores de carga por ese territorio como fue exitoso este fin de semana, puedan reunirse y puedan conversar con los indígenas. Pero quiero decirles que las demoras que se puedan estar presentando están siendo por presiones y chantajes de sectores indígenas muy preocupantes para lo que se quiera hacer en esta zona del territorio nacional. Es una afirmación gravísima. Chantajes y presiones por parte de las comunidades indígenas. Hay otro audio, mucho más corto, del ministro donde habla de esas obras específicas que no se podrían realizar si persiste este problema con las comunidades indígenas. Escuchemos. En esa variante que se va a construir para que puedan pasar camiones de carga, necesito un puente y necesito unas vías de acceso que esperábamos dejar habilitadas entre los 70 y los 120 días, pues si no dejan entrar maquinaria no se puede trabajar. Esa es básicamente la situación o por lo menos la información que tiene el gobierno nacional, el ministro de transporte Guillermo Reyes, quien asegura que no le están dejando entrar la maquinaria y que además se están presionando y chantajeando, incluso habla de que están pidiendo plata las comunidades indígenas y pues así no se puede trabajar, es lo que él dice, no se puede hacer el puente, continuar con las obras y demás. Usted se imagina, Paola, justamente ya lo vamos a hablar, pero después de escuchar esas declaraciones, muchos indígenas en la zona o la comunidad en la zona, pues eso hace que se pongan muy tensas las relaciones con el gobierno, por eso hablaba yo de la prudencia, él debe haberse comunicado también con el Ministerio del Interior que tienen los delegados específicamente para casos así críticos o coyunturales antes de dar una declaración así. Sobre todo porque son palabras duras, o sea, hablar de que los indígenas son unos chantajistas. Sí, y ya los vamos a escuchar, seguramente le estamos intentando marcar al consejero quien nos iba a atender, pero es importante decir que previamente cuando nos comunicamos con ellos, pues están en un tono muy conciliador, Andrea, ellos dicen que fue un malentendido y que además están dispuestos a colaborar para que las obras puedan continuar porque entienden la importancia y la urgencia de sacar adelante esto que le beneficia tanto a los que están en el sur del Cauca como a los que están en el departamento de Nariño. Ya está con nosotros justamente el gobernador de Nariño, John Rojas. Gracias por estar aquí en Sigue la W, gobernador, y bueno, ¿qué nos puede decir frente a esta situación? ¿Usted qué sabe? ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Nosotros hemos estado muy desacuerdo, está ocurriendo especialmente con este corredor vial tan importante para la conexión entre Nariño, Cauca y el interior del país. Estas declaraciones del señor ministro frente a lo que ocurre ahí en el sitio de la población indígena, lo que nosotros hemos solicitado de manera muy clara es que estas comunidades puedan sentarse rápidamente con el gobierno nacional, especialmente con el Ministerio del Interior, para que busquen un punto de diálogo, de concertación, entendiendo de la dramática situación que vive nuestro departamento. Nosotros tenemos un tema de un problema grave de abastecimiento de combustibles líquidos, de gas, de oxígeno, de sacar nuestros productos hacia el interior del país para que ingresen igual nuestros insumos. Entonces, ese es el llamado que hemos hecho de manera muy respetuoso hacia las comunidades indígenas y hacia también el gobierno para que rápidamente se sienten en una mesa y podamos superar esta situación y se inicien con los trabajos que la orden del señor presidente era poder en un mes tener el paso por este sitio. Gobernador, pero cuéntenos un poco cuál es la raíz de este problema, qué es lo que piden las comunidades indígenas y por qué se generó esta tensión con el gobierno. Bueno, nosotros tenemos entendido que esto es un tema de tierras, esto es con la Agencia Nacional de Tierras, de mirar cómo están, digamos, las relaciones con estas comunidades que pues están presentes ahí y esperamos, pues eso es lo que tenemos de información, pues esa es una situación que vive el departamento del Cauca y que nosotros le pedimos a las comunidades indígenas y al gobierno rápidamente sentarse en la mesa del diálogo para resolver este inconveniente. Ahora, gobernador, usted nos dice que esto es un asunto de tierras y que por ende aquí hay que involucrar a la Agencia Nacional de Tierras y el gobierno nacional pues tiene que trabajar de manera armónica en esa circunstancia, pero usted ha sabido por parte del gobierno nacional si ya se activó el dispositivo para ponerlos a hablar con la unidad de tierras, porque si lo dejan esto únicamente en manos del ministro de Transporte que habla de presiones y chantajes, pues seguramente el ambiente no será el mejor. Bueno, nosotros lo que sí entendemos y claramente hemos venido hablando especialmente con el gobierno es que le van a dar el trámite rápido de sentarse al Ministerio del Interior. Tengo entendido de que hoy viajaban a Popayana a sentarse, a dialogar y a ir hasta el territorio. Esperemos que eso se resuelva, especialmente porque se necesita de que la vía Panamericana podamos tener esta alternativa de la apertura en dos kilómetros de una variante, porque les quiero comentar de la difícil situación que vive nuestro departamento, especialmente en materia de abastecimiento. Es que la alternativa que tiene hoy el departamento, la única que pueda dar resultados, es el tema de Tumaco, y lo hemos venido insistiendo, no hay un plan de abastecimiento claro que nos permita tener en nuestro departamento pues esta situación que nos está afectando. ¿Por qué les digo? Porque la vía entre Rosas y la sierra solo está habilitada para pasajeros y carga hasta tres toneladas y media. La otra vía que tenemos es también Mocoa Paso, con capacidad para mover camiones de 10 toneladas y doble troques de 27 toneladas. O sea, estos son los dos puntos. Y por ahí es el único combustible que ha ingresado. Hasta el momento solo ha ingresado no menos de 450 mil galones. Nariño necesita diariamente una cifra de 400 mil galones diarios. 12 millones de galones mes se consume y tenemos un ingreso que hemos tenido hasta los primeros días del mes antes de que inicie esta catástrofe. Habían ingresado 3 millones de galones. O sea que tenemos un déficit alto para que podamos tener normalidad. Se había estudiado la posibilidad con Neiva, un tramo bastante complejo porque tiene que ir de Neiva hasta Mocoa, de Mocoa a Lago Agrio, de Lago Agrio en el Ecuador y de hasta Iquito y de Quito ingresar a Ipiales. Hoy los transportadores que hicieron este esfuerzo grande pues se encuentran de que no hay combustible en Neiva. Entonces miren la situación que está ocurriendo. Y queda la alternativa siempre que debe mantenerse. Este es el tema de Tumaco con un apoyo directo del Ministerio especialmente de Minas y Energía para activar esa contingencia y pueda Tumaco que tiene la capacidad resolutiva ingrese por ahí el combustible. Se tiene pronosticado que por ahí tendríamos una capacidad de recibir no menos de 3 millones de galones de combustible. Y lo otro es que se haga una compra inmediata con el Ecuador especialmente para tener ese abastecimiento. Esa es la realidad. Y en el GLP lo mismo. Nariño necesita 5 millones y medio de toneladas de mensuales de combustible, especialmente de gas. Tan solo en esta operación que se hizo ingresan 440 toneladas y en Nariño se consumen 180 toneladas diarias. O sea, tendríamos solo para dos días. Entonces a esto hay que pagar toda la atención debida. Le hemos solicitado al Ministerio de Minas y Energía prestar toda la dimensión de lo que está ocurriendo en el departamento. El presidente ha dado una orden, una instrucción de que se atienda esta emergencia y que los sobrecostos de las operaciones sean asumidos. Unas por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y lo otro también a través de la unidad de riesgo porque estamos en una emergencia. No, gobernador, es que ese panorama que usted nos da con bastantes cifras pues nos muestra que la situación pues no podría ser más crítica. Por esa razón, lo que menos se necesita ahora es un conflicto social con ese malentendido que seguramente hay entre el gobierno y los indígenas. Y yo quiero preguntarle justamente por esta situación. El ministro habla de chantaje, de unos dineros. Usted que seguramente ha hablado con el ministerio pero también con las comunidades indígenas. ¿Usted sabía de algo así? ¿Realmente se trató de un malentendido? ¿Se apresuró el gobierno? Porque usted nos puede ayudar a destrabar esa interrupción que se está dando en las relaciones entre el gobierno y los indígenas. Manifestar que tenemos toda la disponibilidad de sentarnos y ser también garantes de sentar al gobierno y a las comunidades indígenas. He hablado con mi amigo Elías Larraondo, gobernador del Cauca. También tiene toda la disposición. Yo creo que aquí lo que hay que mirar es cómo resolvemos rápidamente, sentamos en una mesa, concertamos y buscar una alternativa importante de solución. El tiempo es una situación bastante compleja para nuestro departamento. Nosotros no aguantamos más. Esto va a encarecer la vida. Esto va a tener dificultades, especialmente también en productos como la leche. Se están perdiendo 400 mil litros diarios de leche de un millón que producimos, porque hay una producción y una transformación de más de 400 mil litros de leche que se transforman y 130 mil que se consumen en el departamento. El sector de la avicultura, un problema grande. No ha podido ingresar como debe ser el tema de los alimentos para estos, los concentrados. Entonces, la situación es muy difícil la que vive el departamento. Yo hablo con la realidad y por eso vuelvo y insisto al Ministerio de Minas y Energía que deben plantear rápidamente la solución a través del puerto de Tumaco que tiene todas las condiciones, que se ha hecho una inversión importante por parte de empresa privada y que hoy es la alternativa para la carga también, para que ingresen materiales, para que ingresen alimentos. Pues inicie un cabotaje desde Buenaventura hasta Tumaco y el tema de combustibles que vendrá desde Cartagena y que debe pasar por el canal de Panamá para llegar a Tumaco. O sea, la situación es compleja, por eso la alternativa también el Ecuador que se compre combustible, gas y podamos por lo menos superar esta dificultad de abastecimiento que encarece la vida de los nariñenses. Óigame, gobernador, es inevitable preguntarle sobre el tema del puerto de Tumaco. Hace unos días en la W hablamos de la precariedad del mismo puerto. Es un puerto chiquito, es un puerto que ni siquiera tiene grúas para cargue y descargue. Sin embargo, hoy oíamos al gerente del puerto diciendo que esta es una solución importante que podría servir para solventar además los inconvenientes que hay con las carreteras. ¿Qué tanto ve usted como posibilidad de apoyo del Estado a nivel nacional, también del departamento, a este puerto para que se convierta además en un motor de desarrollo a futuro para el departamento de Nariño, pero en el momento sí como un escenario para también ayudar a resolver esta dificultad en términos de transporte de carga que se está viviendo por cuenta del derrumbe? Bueno, yo hoy escuché al doctor Andrés Tarquino en una entrevista que le he realizado. Primero, estaba fuera del contexto. En las reuniones que se han venido estableciendo en la ciudad de Pasto ha participado el doctor Luis Ernesto Chávez en representación de la firma que ellos representan como Petrodecol. Siempre hemos manifestado que Tumaco es una gran capacidad para poder abastecer. Ya lo demostramos en lo que ocurrió en el estallido social. Conocidores de esta situación, tuvimos reunión con el ministro de Transporte, la superintendencia de puertos y transportes, para que apoyen las operaciones logísticas en el puerto de Tumaco, como usted lo ha manifestado. Se necesita de capacidad especialmente para el movimiento de carga, las grúas, las plataformas logísticas. ¿Qué tanto se debe adelantar para que el puerto tenga un funcionamiento? Y también hemos invitado para que los empresarios que tienen su asiento aquí en el departamento puedan utilizar también esta como una vía de transporte desde Buenaventura hacia Tumaco. Ese ha sido y seguiremos apostándole a ese desarrollo. Ya hay una capacidad instalada, hay que aprovecharla y esta es una gran oportunidad para que Tumaco tenga esa gran posibilidad de que sea un puerto también diferente al que solo lo hemos dedicado para que llegue combustible para abastecer a una parte del departamento, sino que se convierta también en una gran posibilidad para abastecer al departamento de Nariño en todos los sectores. Gobernador, pero usted cree que aquí más que iniciativa suya o del gobierno nacional tiene que ser la del concesionario y el concesionario decir ¿sabe qué? Mire, vamos a hacer más grande este puerto y hay que meterle plata y entonces como concesionario ¡pam! pongo la plata de la mesa y empiezo a invertir. Es decir, no es tanto recargarse en el gobierno nacional sino que este que tiene, esta empresa que tiene la concesión diga hay que apostarle al puerto de Tumaco y por ende hay que invertir en el puerto de Tumaco. Mire, ellos han venido invirtiendo pero hoy estamos ante una contingencia es que debemos mirar cómo ampliamos la capacidad y especialmente es porque va a entrar carga ya no solamente en el tema de los líquidos de los combustibles líquidos sino también en el tema de la operación del gas porque tiene que tener una central también para abastecer para almacenar gas y desde ahí poder el departamento que no tenga estas dificultades porque entendiendo de que la solución definitiva al problema de la vía panamericana es con la construcción de la variante Timbio el estanquillo que durará mucho tiempo pero ahí está el reto que tenemos y estamos igual el Estado apoyar estas operaciones logísticas apoyar con capacitación a las personas para que puedan tener este desarrollo Nariño ha solicitado una emergencia económica el Cauca también está haciendo lo propio todos nos uniremos para buscar soluciones definitivas ante el problema que hoy está viviendo el departamento de Nariño y el sur del Cauca bueno pues gobernador vamos a estar muy pendientes de esas gestiones por parte del departamento de Nariño muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y ahora quiero saludar Juan Pablo a Ancís Armagín el ex consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca volvemos al tema indígena volvemos al tema de los indígenas y además ya con alguien que pues representa a las comunidades en el departamento del Cauca porque recordemos quienes están allí haciendo pues pues viviendo esta situación son los indígenas de la comunidad Misak que están en el sur del departamento del Cauca yo quiero Paola que recordemos las palabras del ministro porque es que él habló en algún momento de plata que me parece gravísimo pero luego habló de presiones y de chantajes por parte de las comunidades indígenas y eso pues en medio de esta situación sí resulta muy infortunado usted quiere que volvamos a escuchar el audio del ministro sí, sí, ahí lo tenemos lo tenemos de una vez para que así entremos otra vez en contexto porque claro con el gobernador de Nariño aprovechamos para cubrir otros asuntos que nos hablan de la emergencia pero esto fue lo que dijo esta mañana el ministro de transporte sobre la situación que se está presentando con los indígenas en la zona del derrumbe esto dijo Guillermo Reyes hay situaciones caóticas incluyendo la del cauta que quiero hoy decirle a los colombianos que con una gran preocupación cuando íbamos a empezar los contratistas a hacer las obras con maquinaria en la zona de Rosas en un territorio que es de la agencia de tierras pero que tienen o tenían en su poder unos indígenas que hasta hoy aparecieron bloquearon cualquier entrada de maquinaria hasta que se les compense con plata me parece que es un tema gravísimo el ministro del interior ha dado la orden de que un funcionario de alto nivel del ministerio mi viceministro de transporte que hoy está en Ecuador dejando resuelto el tema que permita más caravanas de transportadores de carga por ese territorio como fue exitoso este fin de semana puedan reunirse y puedan conversar con los indígenas pero quiero decirles que las demoras que se puedan estar presentando están siendo por presiones y chantajes de sectores indígenas muy preocupantes para lo que se quiera hacer en esta zona del territorio nacional ahí está consejero Ancísar Majín del Crick que responden ustedes a esto como así que chantajes y presiones para que las obras se puedan adelantar bueno agradecerle al canal para podernos la oportunidad de poder hacer esas claridades nosotros como autoridades representativas y políticas del consejo regional indígena del cauca en donde representamos diez pueblos diversos queremos aclarar lo siguiente creo que hay una hay una apreciación por parte del ministro de de transporte que no tiene un fundamento de conocimiento real de causa y en este momento pues consideramos que hay una reivindicación de de la población indígena NASA que se encuentra damnificada por el por el derrumbe en Rosas ellos ya llevan bastantes años allí en ese lugar en ese territorio no son aparecidos personas que se aparecen de como dice el ministro sino que ellos están asentados ahí en un territorio que ha sido comprado precisamente por la agencia nacional de tierras son víctimas de desplazados por la violencia y pues estas estas aseveraciones del ministro realmente agravan la situación porque pues no se tiene en cuenta la condición actual en la que en la que salieron estas familias de su territorio que hoy hacen parte del territorio del municipio de Rosas consejero para entender mejor qué es lo que está pasando consejero consejero permítame le hago una pregunta para entender un poco mejor lo que está pasando está el gobierno nacional a través del invias o quien esté realizando las obras allí tal vez ocupando el predio que en el que están los indígenas puede afectarlo les tocaría salir de ahí o qué es lo que pasa porque ellos están peleando es que precisamente los trazos de la variante y el puente afectan el territorio donde se encuentran en ese momento del asentamiento entonces lo que han dicho las autoridades indígenas es que se debe obviamente naturalmente conversar con el gobierno nacional en razón a la afectación del territorio pero en ningún momento las comunidades están en contra o en otra disposición al contrario estábamos bastante interesados de que se solucione la situación de la vía porque obviamente nos beneficia a todos no solamente el departamento del Cauca sino también al sur de Colombia y al continente y en ese sentido la claridad es que las comunidades indígenas lo que han pedido es garantías y no están pidiendo plata ni en condiciones de chantajear ni mucho menos como lo ha hecho el ministro sino que es un derecho fundamental que se les afecta al territorio y obviamente pues por el derecho fundamental a la consulta previa es importante establecer esa conversa esa reunión creo que por parte del ministerio del interior ha delegado un funcionario el cual pues se sentarán con la autoridad es ahí y se podrá desentrabar esta situación lo que yo quiero pedir en este momento es que a los funcionarios del gobierno nacional nosotros estamos en un en un espacio de establecer un cambio establecer trabajar por la paz total pero nos molesta que de alguna manera algunos funcionarios sigan estigmatizando a los pueblos indígenas de esta manera entonces para nosotros es muy importante realmente hacer estas claridades claro pero consejero hay algo que de todas formas no podemos dejar a un lado en medio de estas situaciones que estamos hablando de una emergencia estamos hablando de una de un hecho sobreviniente que además está afectando no solamente a las comunidades indígenas que están ubicadas en esa zona en el departamento del Cauca sino a municipios enteros una capital departamental el departamento de al lado que es el departamento de Nariño en fin la conexión fronteriza con el Ecuador ante una situación de emergencia no existe la posibilidad de que se flexibilice un poco este llamado de las comunidades indígenas se diga bueno listo trabajen en esto en paralelo vamos a ir a mirar el tema de las tierras la tenencia de las mismas en fin pero no frenarlo uno por lo otro teniendo en cuenta que lo uno y tal vez lo que resulta más importante aquí es el bien el bienestar general es el de la carretera y en paralelo trabajar la situación de las tierras pero es que hay que tener en cuenta consejero que aquí estamos hablando de una emergencia del orden nacional que insisto los afecta a ustedes como comunidad indígena y afecta a los otros habitantes de esa zona del país si por eso claramente yo he manifestado que las autoridades y nosotros no estamos en ningún momento en contraposición de organizar la variante hacer el puente resolver esta esta problemática por parte del gobierno pero lo que nosotros estamos es planteando de que obviamente la variante va a cruzar el territorio en donde se encuentran los indígenas y ellos obviamente naturalmente como digo tienen ellos tienen claro que cuando cuando una cuando hay una afectación directa pues obviamente el gobierno nacional debe hacer un procedimiento y ese procedimiento pues se tiene que hacer y estamos totalmente de acuerdo que la que la obra se haga lo más pronto posible en la medida que el funcionario del Ministerio Interior pueda conversar con ellos y pueda conversar con las autoridades en ese sentido nosotros como Consejo Regional Indígena del Cauca dejamos claro que estamos dispuestos para poder contribuir como hemos venido contribuyendo con la catástrofe en Rosas pero pues obviamente un derecho fundamental de los pueblos indígenas no se puede tampoco obviar hay que mantener esa esa postura y una vez que se agote la conversa pues nosotros también estaremos en condiciones de poder contribuir para que para facilitar para que la obra se haga lo más pronto lo que lo digamos la molestia de las autoridades es esas aseveraciones apresuradas por parte del ministro y eso no realmente no cae nada bien porque en ningún momento se está oponiendo a que la obra se haga pero apenas hasta ayer llegaron los los ingenieros a hacer es cierto que haya maquinaria en este momento haciendo la vía apenas se va a hacer los trazos es decir consejero usted le puede garantizar a los colombianos que a esta hora pues lo ven y que además lo van a seguir viendo durante toda la tarde todo el día porque esto igual queda montado a través de las plataformas digitales usted puede garantizar que los indígenas no se van a convertir en un palo en la rueda para este proceso lo importante es que diálogen con ellos rápidamente para darle luz verde a la obra que se vaya a realizar no va a haber una exigencia no va a haber aquí un tome y dame esto no se va a convertir en una negociación imposible y sin fin sino que va a haber es absoluta voluntad siempre y cuando haya alguien conversando con ellos al lado sobre lo que se va a hacer sí yo creo que los espacios institucionales se deben dar en procura de poder garantizar el derecho fundamental a los colos indígenas y una vez que se agote esa posibilidad las autoridades estarán en completa disponibilidad de poder contribuir para que esta situación se resuelva realmente es un asunto que tiene que ver con todo el país un asunto que tiene que ver con el sur con el continente y obviamente también para las comunidades que estamos ahí o que están en este momento habitando esos territorios es fundamental pero pues como ustedes entenderán es un derecho constitucional es un derecho de los pueblos pues no podemos obviarlo hay que apoyar de que tanto los funcionarios del ministerio interior como las comunidades ojalá hoy puedan conversar y ya arrancaríamos con ese con esta digamos desentravaríamos esta situación que ha sido más que un malentendido creamos entonces que así sea consejero Ansís Armagín del Consejo Regional Indígena del Cauca gracias por haber estado con nosotros muy importante lo que usted nos aclara que si se garantiza el derecho fundamental a la población indígena a las comunidades indígenas allí en el sur del país pues se va a negociar rápidamente pero pues también hay que tener en cuenta que hay unos derechos de otras personas afectados en esa zona de Colombia que podrían estar también esperando que esto se resuelva muy rápidamente gracias consejero a usted muchas gracias si es una buena noticia entonces que él insiste también que hubo un malentendido por eso digo yo que en este momento pues lo que menos se necesita es información cruzada y el teléfono roto ¿no? sí no pero ya están dialogando ya llegó la comisión por parte del Ministerio del Interior y seguramente tendremos buenas noticias o por lo menos eso esperamos Andrea y en segundos también les vamos a hablar de la valorización porque esa sí que no es una buena noticia por lo menos no para quienes están cerca de esos territorios que quedan cerquita a los grandes proyectos de infraestructura que se van a construir este año en nuestro país esa es la alternativa para pues recuperar la plata que se va a dejar de percibir por el congelamiento de las tarifas de los peajes pero ya les vamos a contar Andrea después de la pausa sí mire un comentario de Fanura Andrés Mera por una vez por favor que prime el bien común por una vez y desde todos los sectores mientras se reparten culpas la gente sufre diálogo y acuerdos sin tanta cháchara Juan Pablo sin tanta cháchara es lo que piden porque si se necesitan soluciones concretas y están todos afectados comunidades indígenas comunidades campesinas todos todos están afectados y por eso la solución se necesita pronto ¿qué hacemos con Javier MS que dice Nariño le quedó grande a Colombia despreciados abandonados no yo creo yo creo yo creo que hay hay posibilidad de avanzar esto rápidamente y yo siento además en el consejero toda la voluntad pero toda la voluntad de darle luz verde a esto simplemente es cuestión de que rápidamente el gobierno ponga un delegado del ministerio interior a escuchar a dialogar es que ya lo pusieron ya están eso nos dijo que hable que hable hacemos una pausa y en segundos entonces nos vamos con la valorización de Paola Herrera ¡Gracias! ¡Gracias!